Y ahora es gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Vamos con nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard Del Villar. Buenas noches amables públicos televidentes y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. En materia de las prestaciones económicas, el sistema de Seguridad Social tiene dos tipos de prestaciones. Las pensiones que administran las AFPs y el Ministerio de Hacienda para el régimen de reparto y otras instituciones públicas. Y las prestaciones a corto plazo monetarias, que son los subsidios, en este caso los subsidios por maternidad, lactancia, enfermedad y por discapacidad laboral que administra riesgo laboral y que administra la superintendencia de salud en el caso de los primeros. En esta vez quiero referirme al caso de los subsidios por maternidad y lactancia. Este es un fondo que reciben expresivamente las mujeres, obvio, ¿verdad? Son por maternidad y lactancia. Y que el beneficio, aunque lo reciben las mujeres, es un beneficio para las empresas, en el caso del subsidio por maternidad, porque esto libra a las empresas de tener que cubrir con los salarios de estas mujeres por 14 semanas. En este caso, el sistema asume el pago del 100% del salario registrado en la Tesorería de la Seguridad Social, quiero subrayar eso, por un periodo de 14 semanas, siempre y cuando la mujer haya cumplido, haya cotizado por lo menos 8 meses de los últimos 12 antes del alumbramiento. Con esto se garantiza de evitar el riesgo de selección adversa, que es que mujeres que no hayan cotizado, pues aprovechen esto y se afilen a la Seguridad Social para tener esos beneficios. Por eso el tema de la carencia. Hoy se discute de si 8 meses de los últimos 12 son muchos o son pocos. Creo que es un tema a revisar, pero sí es necesario tener algún tipo de control sobre esto. En el caso del subsidio por lactancia, ese es un subsidio que recibe directamente la mujer o el tutor, en caso del fallecimiento de la mujer en el parto o el padre del niño, y lo recibe por un año. Y estamos hablando de que este beneficio es un beneficio que cae directamente a todas las mujeres que están registradas en la Tesorería de la Seguridad Social con un salario inferior o igual a 3 salarios mínimos nacionales. De hecho, estamos hablando de que es un gran número, porque los datos de la Tesorería muestran que más del 70% de los trabajadores dominicanos están registrados entre 0 y 3 salarios mínimos. Es decir, que la gran mayoría de las mujeres se califican para este beneficio. Me reportan de que hay ciertas dificultades para los trabajadores que estaban en fase o que siguen estando en fase, porque en un principio esos periodos de cotizaciones eran reconocidos para el pago de estos subsidios y con la culminación de la cobertura de los trabajadores en fase, pero no la culminación, sino traslado al régimen subsidiado, pero en el régimen contributivo que es en el cual se aplican estos beneficios de subsidio, pues ya esos periodos no son reconocidos como periodos cotizados. Anteriormente, esos periodos eran reconocidos como periodos cotizados, lo que garantizaba que esas trabajadoras podían tener derecho al beneficio del subsidio contando con esos periodos cotizados. Ya eso no está así y se reportan casos. Hay que entender que la seguridad social es un beneficio que es pagado por todos los trabajadores y por los empleadores y que de alguna manera hay que mantener el equilibrio financiero de estos seguros para que sean sostenibles en el tiempo. Pero el tema de hoy es recordarle que ya esos periodos no son reconocidos como tiempo cotizado para tener acceso a los beneficios de los subsidios por maternidad, por lactancia y también por enfermedad de origen cómodo. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillara.gmail.com y edelvillara.dblglobal.com. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a Eduard y señores, con el objetivo de ejecutar acciones que impulsen la capacitación, la productividad y el desarrollo de San Cristóbal, fue firmado un acuerdo entre la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Pro-Dominicana, Viviana Ribeiro, y el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Víctor Ramón Montaz Pimentel. La alianza busca impulsar las exportaciones y la inversión en la provincia. La suscripción de este acuerdo, que sin lugar a dudas marcará un antes y un después, en ese enlace, en esa ayuda y en esa colaboración, que desde el Estado Dominicano, a través del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, podemos dar con el propósito de lograr que los productores, los agricultores, los comerciantes, los emprendedores, logren alcanzar sus sueños a través del acceso de los mercados internacionales. El acuerdo con la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal es el tercero en una serie de convenios firmados con distintas entidades provinciales del país. Las centrales sindicales están a la espera de la convocatoria del Comité de Salarios para discutir el incremento salarial. Ellos esperan que sea al menos un 40%. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Ernesto Trinidad. El dirigente sindical José Luis de León manifestó que respeta las críticas vertidas contra su propuesta de un incremento salarial de un 40%. Defendió el documento que elaboraron y que depositaron las centrales sindicales en el Ministerio de Trabajo la semana pasada y aprovechó para expresar que está soportada en un análisis concienzudo y no en teoría. El deterioro económico del poder adquisitivo que ha habido también con el excesivo aumento de los principales productos de la canasta. Si usted dice, bueno, esa propuesta parecería ser excesiva. No, es pensada, repito, es pensada. Indicó que espera que se pueda dar un diálogo sincero y de doble vía entre el sector empleador y los trabajadores. Explicó que un 40% de aumento salarial es un número que se acerca a la realidad y con su propuesta procuran revisar la tarifa salarial que se aplicó en 2019 que vence a inicio del próximo mes de julio de 2021. Todos tenemos que pensar, y eso es lo que le hemos dicho a los empleadores, pensemos en el país, pensemos que aquí tenemos que ganar, ganar, hacer un equilibrio. Por lo tanto, defendemos esa propuesta, está bien sustentada y lo que esperamos es que el comité nos convoque. Señaló que con respecto al tema salarial hay más de dos décadas de salario perdido en la República Dominicana y que es el momento de que los trabajadores sean reivindicados. Bueno, señor, de por sí la propuesta del movimiento sindical, o sea, los representantes de la casa trabajadora es de un 40% de salario, al salario real, como una forma de combatir los constantes incrementos que se han producido en la canasta básica del país. Se entiende en ellos, y así lo presentaron en un informe que presentaron ante el Comité Nacional de Salario, que ese es el porcentaje adecuado, que todo otro monto por debajo de ese porcentaje nos dejaría a los trabajadores en una situación de poca capacidad de compra. En esa medida, lo que se espera es que el sector de los empresarios estén de acuerdo con esto, porque al parecer de parte del gobierno hay cierto interés en que se pueda producir un aumento de salario adecuado, pero ya hemos escuchado voces de representantes del sector empresarial que lo ven como desmedido y están poniendo desde ya, desde ya, una pasta de jabón en ese sancocho que no es más que aquel, que es la reclasificación de las empresas, que fue un tema que trajo muchos inconvenientes en la última revisión salarial que se produjo hace dos años, que tardó muchísimos meses en llegar a un pírrico 14%, creo que fue un pírrico 14%, porque ponían como requisito que primero se hiciera la reclasificación de las empresas, a lo que se oponían los sindicatos, porque decían que eso no tiene que ver nada con el tema del Comité Nacional de Salario y que para eso habría que hacer una conferencia o una reunión donde intervengan diferentes sectores, entre ellos la Dirección General de Impuestos Internos, el de Hacienda y otros organismos, para ver si ciertamente hay empresas que ameriten una reclasificación, porque ahí se tenía el temor, le des a mis amigos televidentes, de que una empresa que ahora es considerada grande y que tiene un salario como grande, cayera entonces como una empresa media, y eso entonces traía un problema, porque el aumento de salario que habría que darle a ellos no tendría ningún significado. Mira, yo estoy sincero, yo no creo que los sindicalistas logren un 40%, siendo sincero, tampoco creo que en este momento un 40% sea factible, yo quisiera que aumentaran un 100%, pero la verdad económica, la situación actual, creo que va a impedir que eso pase. Miren, ¿qué yo creo que es lo que tiene que pasar? ¿Qué se va a incrementar ahora? No sé. Pero después que se incremente, debe realmente, eso dice que del Comité de Salario, eso tiene que eliminarse, eso tiene que eliminarse. Yo sé que eso le molesta al sector, a los sindicalistas, eso le molesta incluso al gobierno, pero miren, el Banco Central, el Banco Central, hizo una propuesta de que el salario anual debe de aumentarse sobre dos bases. Una es la inflación anual, entonces que haya un aumento isofacto, y lo otro es la productividad laboral. Entonces, ¿qué debe de pasar? Que anualmente se aumente el salario para que ningún empleado pierda capacidad de compra. Y luego, cada dos o tres años que haya un estudio de la productividad laboral de la empresa y del empleado del sector. Y entonces, sobre la base de esa investigación de la productividad laboral, entonces que ese año se incremente el salario sobre la base de la inflación y sobre la base de la productividad laboral. Entonces, el empleado siempre, primero nunca va a perder capacidad de compra, porque se le aumentó anual, hizo factos sin investigar y sin discutir nada. Se le aumentó el salario. La inflación, por ejemplo, este año es de un 12%, el salario aumenta un 12% y tú te quedas con tu misma capacidad de compra. Pero dentro de dos años o dentro de tres años, sucede que yo, como consecuencia de que me he preparado académicamente, como consecuencia de que ahora estoy utilizando la tecnología, como consecuencia de que mi experiencia, de que han aumentado mis habilidades, yo soy un empleado más productivo. Entonces, hay un año en el cual se me va a aumentar el salario, primero la inflación y luego cuál es mi productividad. Entonces, si por ejemplo un empleado en un momento dado por la inflación le toca que se le incremente en 5.000 pesos, pero el tipo ha mejorado su productividad un 50%, entonces en vez de 5.000 pesos se le aumentan 15. Yo creo que ese es el mejor mecanismo, no dejarle, no dejarle esa discusión al empresario y a los sindicalistas, que al final del camino, si uno ve lo que ha pasado, los empresarios siempre salen ganando. Y hay muchísimos salarios, muchísimos salarios mínimos, una locura que uno no entiende. Pero la verdad es que a la mayoría de los empleados, especialmente a los que ganan poco, se le ha ido perdiendo, se le ha ido depreciando su salario. La inflación se lo ha comido. ¿Por qué? Bueno, porque el empresario tiene más capacidad de negociación, más capacidad de influir al gobierno que a los sindicalistas. Entonces, la forma adecuada es de que haya una reclasificación, que se verifique cuál debe de ser el salario mínimo, se pone y de ahí en adelante que se aplique la ley de inflación y productividad. Y ustedes verán cómo ese tema... Vamos a salir de eso. Yo quisiera estar equivocado. Pero yo, bueno, nunca he habido aquí un aumento de un 40%. Nunca lo ha habido. Y no es verdad que lo va a haber... Y ahora sí hay argumentos de parte del sector empresarial para decir que no puede... Pero también hay argumentos de parte de los trabajadores, de los sindicalistas. Sí, el problema es, yo estoy de acuerdo contigo, siempre el argumento real, óyeme bien, siempre el argumento real ha sido el de los sindicalistas. Claro. ¿Cuál se impone? El de los empresarios. Y más ahora que tenemos un presidente empresario. Ay, 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 Dios mío. Miren, señores, las constantes lluvias y fuertes aguaseros que se produjeron en este fin de semana produjeron inundaciones en muchos sectores de la capital y en otros lugares del país. En este caso, nuestro compañero Víctor Erasme visitó Santo Domingo Oeste y constató la situación allí. Veamos. Las precipitaciones convirtieron en una piscina de aguas negras la intersección de las calles Santa Clara con dos de El Libertador de Herrera, lo que dificultó el tránsito y el acceso a negocios y viviendas del lugar. Merece que va a cruzar ahí fácilmente, se queda y que van a hacer una grúa. ¿Cómo se mete una grúa adentro? No hay forma. Es una batalla cruzar por ahí porque eso siempre está lleno de agua y es un problema serio. Eso que ponga asunto en eso. Presidentes en los alrededores reclaman al alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, José Andúja, la solución de este problema que, según explican, lleva más de una década. Porque esto es el puro diablo, puro diablo, diablo aquí. Andúja no quiere hacer nada por este maldito barrio, el diablo. Así que Andúja que se ponga la pila, si él quiere volver a coger otro segundo periodo. Porque así hasta yo me voy a tirar y voy a ganar como síndico aquí. Andúja no sirve para síndico aquí. Bueno, este es un mal que tenemos muchos años sufriendo de esto aquí. Cuando cae una agüita, eso se inunda de agua. Mira cómo tenemos los muros ahí que se nos mete el agua para acá adentro. Y nadie se acuerda de este barrio. Nos cansamos de subir en Facebook fotos y vainas para ver si el síndico que llega o que se va hace algo. Y no pasa por aquí ninguno. Los lugareños se han visto obligados a construir grandes muros para evitar que el agua que se acumula cuando se producen precipitaciones penetre a casas y comercios. Lo mismo pasó en el sector Juan Guzmán de Mano, Guayabo. Las inundaciones mantuvieron en su sobra a los residentes de esa zona. Maciel Genao con los detalles. Lo que para muchos es una simple temporada ciclónica para estas personas significa una inmensa preocupación por las inundaciones que destruyen sus casas y ponen en peligro sus vidas. Los moradores del sector Juan Guzmán en Mano, Guayabo viven las mil y una con la sorprendente cantidad de lodo que se apodera de las calles convirtiéndose en intransitables para peatones y vehículos. Y uno no puede salir a trabajar porque imagínate con ese lodo de asalto de avión, mira, 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 como que uno anda. Esta señora es una de las víctimas de las inundaciones provocadas por las recientes lluvias y explica que en ocasiones debe abandonar su hogar, donde vive con su hija de seis años en condiciones precarias. Salgo y dejo la caja así y me voy. ¿Y a dónde tú sales? Aquí y por allá atrás, por mi mamá así, ya tú sabes. Estas personas piden ayuda al síndico de Santo Domingo Oeste, José Andújar, para que solucione este problema que por años les agobia y no les permite vivir dignamente. El síndico que venga arreglarnos las calles, que ya estamos desesperados, y el puente, que no tiene casi un puente para allá, peatonal y normal para uno poder transitar y salir. Los problemas antes mencionados se suman además a la gran cantidad de basura que es vertida por camiones de la zona, colocando a la contaminación extrema en este sector. Gracias Maciel, y el transcurrir de cada temporada ciclónica señores representa días y noches de angustia para los residentes en la cercanía del temible río Osama, que durante décadas ha sido un peligro latente para familias pobres que no tienen otro lugar donde vivir. Rosalba Escalante también estuvo en directo desde la ribera del río Osama y nos presenta el siguiente reporte. La noche de este jueves fue otra más que debieron pasar en vela los residentes en el sector riberas de los Osama, próximo al puente de la 17, ante el peligro de inundaciones que habrían podido provocar las lluvias generadas por la onda tropical que circula en el territorio dominicano. Imagínate, dígame usted, uno sabe de lo que viene, uno nunca va a estar en paz, en el tiempo de ciclón así, todo el tiempo uno está pensando que Dios no la quiere que el agua suba, lo que yo creo que no va a ser. No, porque cuando empieza a llorar uno sí que tiene miedo de que el río suba, uno no duerme tranquilo, más duelmente. Y es que aunque el río no creció, se mantuvieron alerta por si tenían que salir hacia algún refugio, esto guiados por la experiencia de repetidas ocasiones en que producto de las inundaciones han perdido lo poco que poseen. La otra vez cuando hubo un evacuado, una cosa, se me dañaron toda la cama y le tuve y todo, yo tuve que comprar de nuevo. Sí, aquí cuando llueve fuerte se inunda, yo he tenido que sacarle el lodo en varias ocasiones, porque cuando llueve crece el río y entra el lodo para dentro de la casa. Muchas veces tenemos que abandonarla y sacar el lodo y volver otra vez de nuevo. Estas casuchas con paredes de hoja lata y techos de zinc han sido blanco constante de la furia del contaminado y legendario río Osama, por lo que ante los pronósticos de lluvias muchos decidieron abandonar. Me invité a ver la casa, cómo está, esa es la casa de la hija mía, ella ahora mismo no está ahí en la casa, está aquí en mi casa que yo vivo a aquel lado. La situación pudiera tornarse más caótica para estas familias, pues de acuerdo a los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, continuará lloviendo durante el fin de semana. Yo te voy a decir lo siguiente, hablamos de tres sectores del Gran Santo Domingo, que la gente vive en su sobra y que ya hay danificados, entonces el gobierno tiene que acudir, pero yo creo que al gobierno le gusta eso, en vez de hacer el desalojo, y poner a esa gente a vivir decentemente y que dejen de vivir en lugares de alta peligrosidad, de alta vulnerabilidad, pero ellos prefieren, porque así son los santos lechones, los salvadores, que van... Tú crees que sea así. Es lo único que se justifica, es lo único que justifica que todavía, que todavía viva tanta gente de una manera tan ayecta, en la ribera de los ríos, que viva gente al lado de Cañadas. Yo no sé si tú has observado, cuando tú cruzas el puente Sánchez, el Sánchez que está más hacia el norte, el día 17. El día 17, correctamente. Cuando estamos por ahí, tú ves en la ribera del río Sama que construyeron un espacio modelo. Se está empezando a hacer una carretera. Eso es un modelo para la avenida de la ribera de los Sama, creo que se llama, y eso se ve hermosísimo. O sea, construir eso implicaría que todas esas personas que viven en esa zona sean desalojadas. Claro. Y por supuesto, tendríamos una belleza, un paisaje ahí para aquellos que gustan de la zona cercana a los ríos, y además de eso, hasta negocios se pudieran producir allí, de todo tipo. Y también, no sé si recuerda alguna vez que había unos barquitos que te daban un paseo en el río Sama. Eso pudiera volver. Mira, hay un proyecto. Lo primero que el VIT, el VIT, tiene los recursos, hace tiempo, es un proyecto para desalojar a toda esa gente que vive. Es un proyecto multimillonario, de muchos años. Pero tiene los recursos para desalojar a toda esa gente y hacerle apartamentos y viviendas. El gobierno es lo que tiene que buscar el terreno. Y luego ellos hacen el desalojo y hacen el costo. Y de paso. Por supuesto, esa es una deuda que se le queda para el gobierno, pero vale la pena. Porque además, los vicinos, hace tiempo que tienen un proyecto para desarrollar turísticamente toda esa zona por ahí. Pero hay que desalojar y hay que sanear el río. Y de paso, Ledesma, ponerse en comunicación con nuestros nuevos socios, los chinos, que acaban de construir un edificio de más de 25 plantas en 49 horas. Un edificio de apartamento en 49 horas, señores. Con Yucaramba. Sí, sí. Entonces se busca a unos asesores de eso, que sepan hacer eso. Y tendremos a esa gente desalojada y mudada prácticamente. Con el tema de la alianza público-privada. Que hagan una negociación, República Dominicana, China, inversionista china, pero que tengan como socio a inversionistas dominicanos. Claro que sí. Bien. Y ahí se logra rápido con esa tecnología, esos recursos que tienen. Entonces se desarrolla toda esa gente, se desarrolla eso turísticamente y también el sector empresarial dominicano gana en ese proceso. Así es. En ese proceso. Así es. Ciudadanos y comerciantes respaldan la disposición del presidente Luis Abinader en sentido de que los fines de semana el toque de queda inicia a partir de las 6 y no a las 3 de la tarde, como se hizo el fin de semana anterior a este. Veamos esta historia también con Víctor Erasme. El director de proyectos estratégicos y especialidades de la presidencia, Neney Cabrera, encabezó la inauguración de la ruta de la vacunación que se llevará a cabo este fin de semana en 10 puntos del Gran Santo Domingo. Detalló que los primeros 300 vacunados recibirán un bono de comida de 100 pesos. Cabrera aseguró que con las diferentes estrategias y el ritmo que va la vacunación, en 30 días se logrará llevar el antídoto a 7.5 millones de personas con al menos la primera dosis. Queremos seguir el ritmo de vacunación de 150.000 a 200.000 personas diarias a nivel nacional para ver si al final del mes que viene ya terminamos de inocular los 7 millones y medio dominicanos que necesitamos vacunar para declarar al país libre del COVID-19. De igual modo explicó que se retrasó la meta del gobierno de vacunar el 80% de la población a finales de junio debido a que al principio la juventud se negaba a inmunizarse, además del retraso de varios lotes. Ya por fin logramos que los jóvenes también se integren, se interesen en vacunarse. Ya ese nivel se está acelerando. Los vacunados insistieron en la importancia de acudir a aplicarse ambas dosis para terminar con la pandemia. Mi familia, la gran parte cristiana, y están casi todos vacunados, con la primera y la segunda, porque, como les digo, hay algunos que creen que es el sello de la bestia, pero nosotros no lo creemos así. Bueno, que vengan a vacunarse y que dejen de llevarse de lo que dicen en las redes sociales, que todo lo que se dice por ahí no se puede creer. La ruta de la vacunación se llevará a cabo en 10 puntos ubicados en Cristo Rey, Villa Consuelo, La Puya, Capotillo y Sábana Perdida. Las guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses Onza llegarán hasta las zonas con alta incidencia del coronavirus para dar acceso a quienes no han recibido la vacuna. Neney Cabrera informó también que durante el programa Casa por Casa, denominado Teteo de Vacunación, lograron inmunizar a más de 3.000 jóvenes. Bien, y con esta historia de nuestro compañero Víctor Erasme, finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!